Las personas que compran aquí se les dice que se quieren donar para ProTem y han donado. Así que estamos inmensamente felices de contar con Apoloni, de contar con todas las personas que pasan diario comprando sus compras. Y han donado. Quiero decirles que en cinco años hemos podido atender 1.300 niños y esto incluye más de 6.750 servicios de salud totalmente gratuitos. Gracias por ver el video.